Volando, lento por la carretera, me siguen mis colegas de nada que nos detenga Son muy chicos de barrio que evitaban los problemas, pero siempre unidos frente a cualquier dilema Chicos de la calle relajados todo el día, sin causa problemas no seguía a la policía Sin nada que contar, solo andar por la vida, sin nada es pa' volar, volábamos con María Por la madrugada, soñar sin estar dormido, mirando las estrellas, pensando en mi recorrido Me uniré a ellas, dejar todo en olvido, volando por el cielo, alejarme del abismo Todo es color rosa, pero a veces es cristal, dos sueños en la vida, muchas metas por cumplir Ninguna educación y nada de comida, sin balas en la pistola, yo disparo mi poesía Con ella en la mente, aunque ahora ni me mira, ya en la persigo, me he alejado de su vista Pierdo el sonido y en mi vista se aparece, pero estoy relajado, los problemas desaparecen Pienso en el ayer, mirando hacia el mañana, disfrutando los días, llorando en la madrugada Canto en la oscuridad, ilumino su camino, no creo en la realidad, confío en lo que alucino Soño con el oro y me conformo con el cobre, aquí aún te adoro, aunque ahora ni te nombre De verdad me alegro, aunque estés con otro hombre, espero que en tu mente siga sonando Mi nombre es tu mirada, me derrite, tus palabras me congelan, alguien ahora es triste, mis amigos me aconsejan Adicto a tu rechazo y a la forma en que me alejas, los besos que me das, me encierran dentro de la reja Mírame a los ojos, por dentro verás mi alma, intenciones puras nunca soñé con la fama Solo pasarla bien, mientras marco trayectoria, y con mis amigos compartir la gloria Vuelvo hacia arriba y nada me detiene, escuchan mi música pero nadie la entiende Yo estaré bien, mientras me lleguen los verdes a aprender de los errores y de nadie te arrepientes